Se activa la pelota de la República Dominicana y tenemos a Ismael Cruz, gerente general de los gigantes del Cibao. Ismael José Sirí, principal prospecto, yo diría, de los Rojos de Cincinnati, que tuvo unos 40 partidos bateando desde ahí en Liga Menor. Háblanos de esta selección. ¿Fue lo que ustedes vinieron a buscar? Vinimos a buscar talento. Y afortunadamente la primera ronda estaba llena de talento. O sea, ¿qué te digo? Nos cayó como anillo al dedo, porque es una necesidad que tenemos de suplir en el outfield. Y qué más de suplir con un bateador de poder y velocidad que te puede impactar el juego enseguida. O sea, gracias a Dios nos cayó y yo sé que él es de ayuda inmediata. Otras selecciones, Dermi García y Raimel Espinal, lanzador, también. ¿Qué te nos puede decir de estas selecciones? Bueno, Dermi obviamente es el poder. En el play de nosotros uno busca más que nada jugadores que puedan dar un ron. Dermi tiene ese profile. Tercera base, primera base, buen muchacho. Tiene una buena trayectoria. Y esperamos que con él podamos contar con la producción ofensiva que se le acredita. Con el final entonces tenemos a alguien que nos va a ayudar enseguida. O sea, esa fue una decisión fácil. Para nosotros escoger de último, teníamos que tratar de escoger el pitcher que nosotros queríamos. Y fue sacrificar una posición por ir a buscar a la persona que nos va a ayudar inmediatamente. La gente a veces se pregunta, estas selecciones, estos jugadores, son una lotería porque usted no sabe cuál de ellos le va a jugar. Pero el caso de Siri llama la atención porque fue un muchacho que explosionó en Liga Menor con más de 20 honrones, casi 80 remolcadas. Impactó en Liga Menor con los rojos. ¿Lo podríamos ver esta temporada? ¿Ustedes se han comunicado con él? Con Dios delante. O sea, él quiere jugar y ya uno tiene que hablar con el equipo. Tú sabes cómo son los equipos celosos con sus muchachos. Pero como te digo, la pelota dominicana le ayuda a todos ellos a desarrollarse. Siri tiene 22 años. Me imagino que el equipo quiere que ya se exponga un poquito a lo que es la pelota dominicana. El estrés que causa la pelota dominicana. Leurie García, Moisés, Sierra han sido los caballos de los gigantes en los últimos años. Estarán desde el principio. ¿Cuáles jugadores podríamos ver? Moisés sí ha expresado que va a empezar. El Euris, obviamente, ha tenido una temporada bastante prolongada. Todo el invierno y ahora las grandes ligas. Esperamos que él se reúna con nosotros para la segunda mitad. Bueno, gracias Ismael por su tiempo y desearle suerte en esta temporada. Gracias a ti.